Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser, tu amante como honor, soy yo. Salsa, al estilo de Daniel González Caraudio. Te llevo más rápido que el viento, te llevo más rápido que el viento, rompiendo, todas las barreras. Este es San José de Chirica, este es San José de Chirica. Daniel González Caraudio. Dice que no te das cuenta cuando te quiero, hago mil cosas para llamar tu atención. No te das cuenta quizás, te burlas de mí, cuando te miro que pasas, espero de ti. En esa cara tan linda tú me sonrías, pero te sigues y ni siquiera me ves. Muchecha linda, hazme caso por favor. Estoy enamorado de ti, y por favor no me hagas sufrir, es el primer día en que te vi, no puedo olvidar tu linda cara. Estoy enamorado de ti, y por favor no me hagas sufrir, el amor que siento no lo puedo negar, espero que tú ya te des cuenta. Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón, tal vez tú mi amor querrías regresar. Dime tú, que va a ser de mi vida sin ti, si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, 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 dime tú. Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí a querer luchar, por mi suenseña me amas a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar este amor que poco a poco me quiere matar, te quiero solo para mí, y tú me estás. Dime tú, dime tú, ¿cómo voy a olvidarte mi amor? tan lejos de ti, tal vez tú mi amor querrías regresar, si tuvieras solo una idea de cuanto se sufre al amar de verdad, tal vez tú mi amor querrías regresar, dime tú que va a ser de mi vida sin ti, si contigo tan solo aprendí sin querer para respirar y a vivir para ti, dime tú, como voy a olvidarte mi amor, si a tu lado aprendí a querer luchar con tus enseñas me voy a olvidar, eres el motivo que me hace vivir, en el pecho de mi vida y no puedo arrancarte, y amor que poco a poco me quiere matar, te quiero solo para mi y tú no estás, está iniciando el terrorista, DJ Juan Mez, a dúo con, a dúo con, DJ Enmez, no te dejes engañar, borrarlo sé que todo como empieza se termina, Daniel González, nada puede ser eterno, Araújo, todo tiene su momento, pero en si cuando se siente lo importante, que difícil es pensar que lo has perdido, mientras la ciudad se duerme poco a poco, yo te busco entre la gente inútilmente, todo lo que pude y cuando llegarte será poco, por este amor que todavía está vivo sé que nada es dura verlo en esta vida, date una oportunidad, todo el mundo no es igual y que ganamos con heridos de esta manera, si la vida a veces está lo que tú esperas y dejamos que se nos escape de las manos este amor que en realidad vale la pena sálvalo que aún ahora estás a tiempo por este amor que todavía está vivo aún vivo aún vivo aún vivo aún vivo Daniel González el creador soy aquí ¿por qué me rechazaste? partí sin ordenar mi viaje partí con mi tristeza cuenta sin ti no olvide ni el pade partí partí verte en otros brazos sentí que era un infierno sin ti es porque aún te amo partí no daba crédito aquello que vi y me engañé porque solo fue malo he vuelto después de tanto tiempo detrás de muchos sueños gigantes pequeños encima del amor y te encuentro con la misma decisión de darte a otro cuando piensas que el despecho es la venganza ideal he vuelto dispuesto a ser sincero la esperanza lleva el chiste y la queja llevando del dolor y me encuentro con la sensación de amarte siempre para amarte hoy como ayer y más allá de la muerte y me encuentro con la misma decisión de darte a otro cuando piensas que el despecho es la venganza ideal he vuelto dispuesto a ser sincero la esperanza lleva el chiste y la queja llevando del dolor y me encuentro con la sensación de amarte siempre de amarte hoy como ayer más allá de la muerte ya no sé lo que decir sobran las palabras y grita mi ser es obvio el amor que está dentro de mí está ciega mi amiga y no lo puedes ver contigo aprendí a vivir este amor en silencio cada anochecer no ves que de la orilla estoy diciéndote tu beso en mi mejilla de cara a mi piel amiga te pido que te quedes un poquito más presiento que voy a decidirme a decir la verdad amiga pasate el corazón cierto y cerca de ti no miento ya sabes que yo a ti no te podría mentir es que tú me entiendes que te estoy amando este amor se crece y tanto me hace daño me duelen tus besos como tus abrazos yo te quiero amiga como una mujer para poseerte y para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante si mira mis ojos te da tu reflejo y esa indiferencia a mi me va a matar quiero ser tu dueño quiero ser tu amarte y la ilusión que tienes que sentir y que te ames ya te amo es perfecto en todas partes y ya estoy tan cerca y no puedes sentir este amor amiga Siento que la vida se me va Daniel González Siento que el silencio se atorera más de mi Caraudio Siento que llegó la soledad desde San José de Chirica Tanto bandera en mi para darme fugios de final Suéltala Siento que mi día se notó Siento que el silencio se atorera más de mi Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte, si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupa nada En mi alma a tu lugar Y vuelve Me ha contado que vive tan solo por verte a ti Me ha contado que es tu único amor Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido bien Y te ha sentido dichosa hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu arro Tú le has pesado las manos con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me alcancé Ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Estamos bajo el sello de Daniel González Jaraudio Y el que controla todo este poder Y el que controla todo este poder A dúo con Andy Mendes La aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reno La aventura Es más bonita Cuando estampamos Solo tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe el dueño para cada uno De los dos Reventamos Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robo a lo que da siempre como a Dios El máximo creador Señora de madrugada No fui oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amado su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiera la cita Y su cara Y su cara la decora Siento bonita El terrorista Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Querida Y es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero qué suerte Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que deja que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloqueces Con cada botón Que te desabrochas Pensando en sus manos Él no te ha visto Temblar Esperando Una palabra Algún gesto Un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos Se valen Para escucharme Nombrarme Ay, amiga mía No sé Y él también Amiga mía No sé Qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos De guerras ganadas De sueños e ilusiones Renovadas Te quiero regalarte Una poesía Tú piensas Que estoy dando Las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca dice Fue contar tu historia Y que pudiera Resultar Como un poedora Pero perdona Amiga mía Pues inteligencia Mi sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Que es que es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque Eres mi amiga A ver si uno de estos días A ver si uno de estos días A ver si uno de estos días Que simplemente llega O una canción Se no se escucha siquiera De que sirve un abrazo Si no internece Una caricia Si no es insólita que tiene De que tiene un instante de amor Si mi verdad es lo contiene De que tiene un instante de amor Cómo le duele al amor, solo con verdades, no te ves. Que al amor no se le puede medir, una mentira ni hiere. Cómo le duele al amor, para ser feliz. Quédeme despacio, álmame contiendo, para el calentario, pegando a mi aliento. Jómate en tus brazos, quédate conmigo, quiero recorrerte todos tus caminos. No te importa nada, que todos lo griten, que no soy tu amante. Si tú estás contenta de estar a la sombra, siempre que te ame. No te importa nada, que no puedas verte, siempre que tú quieras. Si cuando yo llego, que doy mis caricias, todo lo que harás. Quédeme despacio, álmame contiendo, para el calentario, pegando a mi aliento. No te importa nada, que todos lo griten, que no soy tu amante. Si tú estás contenta de estar a la sombra, siempre que te ame. No te importa nada, que no puedas verte, siempre que tú quieras. Si cuando yo llego, te doy mis caricias, todo lo que harás. No te importa nada, que no puedas verte, siempre que tú quieras. Si cuando yo llego, te doy mis caricias, todo lo que harás. Patrocinante, patrocinante, Richard Coa, Gustavo Musi, el Rincón Música de San. Esto, si es patrocinante, y quien dice que no. Te propongo, olvidemos todo ahora, no debemos mentir, ¿por qué engañarnos así? Cuando acaba el romance y las ganas de amarse, uno debe dejarse, no tengo que olvidarte. Si termina lo nuestro, no importa, seremos amigos. Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que sientas querido. Cada parte de mi corazón ha sentido tu orgullo. No ocupemos de nuevo al amor, que es muy tarde, se ha ido. Si termina lo nuestro, no importa, seremos amigos. Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que sientas querido. Como un ciego frente a un libro abierto, te siento conmigo. No ocupemos de nuevo al amor, que es muy tarde, se ha ido. Cuando acaba el romance y las ganas de amarse, uno debe dejarse, yo tengo que olvidarte. Si termina lo nuestro, no importa, seremos amigos. Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que sientas querido. Cada parte de mi corazón ha sentido tu orgullo. No ocupemos de nuevo al amor, que es muy tarde, se ha ido. Si termina lo nuestro, no importa, si termina lo nuestro, no importa, seremos amigos. Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que sientas querido. Como un ciego frente a un libro abierto, te siento conmigo. No ocupemos de nuevo al amor, que es muy tarde, se ha ido. Como un ciego frente a un libro abierto, te siento conmigo. No sirve estar a tu lado y de frente, si tú no vas a comprenderme. Como un ciego frente a un libro abierto, te siento conmigo. No tocar el romance y las ganas de amarse, uno debe dejarse, aunque nos duela. No ocupemos de nuevo al amor, que es muy tarde, se ha ido. No hay que cantar, pan y costar. Por un ciego frente a un libro abierto, te siento conmigo. No pongo olvidemos todo, ya no debemos mentir Llevo frente a un vivo abierto, me siento conmigo Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que siento ¡Suscríbete al canal!